Finalmente llegó la cuarta entrega de Elite, amada por algunos, odiada por otros, lo cierto es que desde hace algunos días ya está disponible en Netflix y medio mundo está hablando de eso, así que considerando todo el fandom que tiene la serie, yo no me sorprendería si le sacaran 5 temporadas más. Luego de la salida de Mediocast llegaron nuevos personajes para ocupar nuevos roles, en esta cuarta temporada el primer capítulo nos introduce el famoso nuevo orden, un estricto director llega a la escuela para imponer reglas que ni sus hijos cumplen, y lo digo literalmente porque los nuevos estudiantes son Mencia, Arik y Patrick, tres chicos rebeldes que no siguen ni las normas de su casa, Y para quienes se preguntaban si nuestros viejos protagonistas habían aprendido la lección, la respuesta es no, vuelven a cometer los mismos errores y por supuesto alguien sale herido, en los 8 capítulos veremos muchas cosas improbables que solo los adolescentes de Netflix podrían hacer, muchas escenas más 18, drama telenovelesco y un misterio predecible por resolver. Las historias cortas fueron una excelente estrategia para despedir a los personajes viejos y darle un final al ciclo de esta serie, por eso el reto es que este nuevo elenco tenga la misma aceptación que el grupo anterior, los chicos nuevos son los hijos del director, son atractivos, ricos, la mezcla perfecta para una vida llena de lujos, desenfreno y muchas fiestas. Mencia es la bad girl que tiene problemas parentales y se refugia en la vida loca, ella tiene una relación de encuentro con este tipo de aquí, pero luego conoce a Rebeca y ya no quiere volver a verlo jamás, obviamente el viejo se obsesiona con ella así que empieza a acosarla por todas partes. Es un personaje que puede estresarte en muchos momentos, pero en comparación con los demás chicos su subtrama es el más interesante. Ari es la niña bonita que daña amistades, su historia es el típico triángulo amoroso, no aporta mucho al plot a menos que llegues al final de la temporada, Mientras que Patrick solo funciona para meterse en la mitad de otras relaciones, para ir a fiestas y para decorar la pantalla con su cara bonita. Siendo sincera, muchos de estos enredos se producen alrededor de rama juvenil y como ya lo habíamos visto en las otras temporadas, no innova en nada, se siente como un ciclo aburrido, muy repetitivo que ya habías visto muchas veces. Los antiguos estudiantes siguen siendo los mismos, no hay ningún tipo de desarrollo, siguen siendo pareja hasta que Patrick llega en esta temporada a quitarle la paz a la parejita. Después de luchar contra el bien y el mal en las primeras temporadas por su relación, por conveniencia del guión, Nadia y Guzmán terminan en una videollamada. Un capítulo después, el supuesto amor de Guzmán se va a la basura, dejándolo soltero para competir con Samuel por la chica nueva. Samuel sigue siendo el muchacho que se mete en lo que no le importa y siempre termina en la mitad de sus amigos ricos. Guzmán y Samuel protagonizan la aminemistad más tóxica de la serie. Si pensábamos que serían amigos para siempre, no. Nuestra querida Ari será el centro de la disputa entre estos dos. Cayetana sigue estando en el colegio, esta vez desde el área de la limpieza. Su oportunidad para salir de la pobreza se presenta cuando este hijo de la realeza, un personaje narcisista y muy forzado, la usa como accesorio. En una de estas, les presenta a este tipo de aquí, quien le sugiera acostarse con ella para ver sus diseños de moda. Ella es la única que aprende la lección y le dice hasta nunca a los dos. Me gustó el paralelo que intentaron hacer con Cenicienta. Ella representa el sueño de una chica pobre que quiere conseguir un lugar en una sociedad lleno de gente rica. Para mí es un personaje que podría tener trasfondo e incluso más participación dentro del plot. La única razón justificable por la que esta temporada existe sería la historia de Mencía y Rebe. Mencía tiene una relación bastante complicada que al final termina en acoso. Es decir, si le quitamos las fiestas, los dramas de colegio, esto pudo explorarse de una mejor manera. Netflix sabe jugar con sus fichas y Élite no es la excepción, por lo que esta temporada no será la última. De hecho, ya han anunciado el elenco de la quinta entrega. No se puede negar que esta ha sido la más irregular de todas las temporadas. Sin embargo, quiero resaltar cosas que funcionaron y otras que definitivamente no. La relación entre estas dos funciona porque es la historia más atractiva en medio de tanto de lo mismo. Lo demás es la excusa bajo el mismo pretexto. Hacen lo que quieran porque son adolescentes. Por ejemplo, que Guzmán haya olvidado a nadie a quien parecía ser el amor de su vida en cinco minutos o que los demás personajes no vean más allá de sus narices antes de acostarse con otra persona. Lo peor de esta temporada es que los roles de ellos son tan exagerados que tocan lo caricaturesco. Es como si pensaran con todo menos con la cabeza antes de tomar una decisión. Nada tiene sentido y las cosas pasan por capricho del guión. En definitiva, una temporada con caras nuevas con los mismos conflictos de siempre. Eso es todo lo que tengo por decir. Ahora es un momento de brillar. Cuéntenme, ¿ya vieron Elite? ¿Extrañan a los viejos personajes? ¿Verían una quinta temporada? Dejen todo eso en los comentarios. No olviden apoyar al canal, regálenme un precioso like, suscríbanse y activen las notificaciones para vernos en un próximo video. ¡Gracias!